El grupo coreográfico de danzas alemanas, Campo Verde, se prepara para vivir el 11 de junio, la cuarta fiesta Recordando a Nuestros Abuelos, en Aldea Brasilera, a partir de la hora 19 en el Salón Parroquial. Contentos porque desde que se inició la idea de la fiesta Recordando a Nuestros Abuelos, ha crecido un montón y así que esta vez esperamos superar las expectativas de lo que fue el año pasado y así sucesivamente ir empezando a crecer y tratar de que también sea declarada por ahí como un interés dentro de Brasilera. La fiesta va a ser la cuarta fiesta de los abuelos, Recordando a Nuestros Abuelos, que se va a hacer el 11 de junio. Ya nos queda muy poquito y estamos preparando las cosas que se van a hacer durante el evento. Y bueno, contentos de estar invitando a toda la gente de que pueda participar de esta fiesta muy linda. Se va a hacer con comidas típicas, va a haber carne con cuero también, como un extra. Y donde va a estar la participación de los Reyes del Volga, como para bailar durante toda la noche y poder disfrutar también, digamos, de grupos coreográficos. Tenemos una entrada mínima de 50 pesos. Va a ser en el Salón Parroquial el 11 de junio, a partir de las 19 horas. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como también los grupos amigos de la zona. En esta oportunidad tendremos dos grupos desde Buenos Aires. Uno desde Lanús, un grupo de danzas alemanas. Otra de danza folclórica desde General Rodríguez. Luego tendremos nuestros amigos de La Pampa, los My Life, que ya sería la tercera vez que van a estar con nosotros. Y luego vienen desde San Jerónimo, Los Angelitos Alpinos, con los que hemos participado ya en varios escenarios juntos. Desde Esperanza van a estar el grupo de la Asociación Suiza Guillermo Tell. Y luego desde las aldeas vecinas, como siempre apoyándonos mutuamente, va a estar el grupo Espigas Dorada, de Aldeas Paz en Cúter. Y el grupo que se formó el año pasado, o sea que va a hacer una de sus primeras presentaciones en nuestra fiesta, de General Alvear. Contamos con realmente varios grupos, algunos que invitamos, otros que desearon venir participar en nuestra fiesta, así que los invitamos. Y no solamente vamos, lo que está bueno, que no solamente vamos a vivir con ellos lo que es la noche de las fiestas, sino que previamente, tanto el día anterior cuando llegan algunos, como al otro día para compartir con ellos, no solamente las fiestas, ya que vienen algunos desde lejos, poder hacer una convivencia un poco más amplia y compartir las tradiciones y lo que hacemos cada uno que nos gusta. Si no sería por el apoyo de los padres, que están incondicionalmente, ante lo que requerimos de Manuel o yo, están siempre ahí, tanto el trabajo previo para la fiesta, para lo que son los viajes, para juntar dinero, porque realmente todos lo hacemos al pulmón. Los esperamos a todos para revivir las costumbres, que vengan a pasar una noche linda, que no solamente van a ver, sino van a poder bailar, como dijo Manuel, con los Reyes del Volga, y podré compartir entre amigos, entre familia. ¡Gracias!